jajaja que me vamos a jay se puso hola y bienvenidos fans de reviagames en el video 3 estamos aqui en world war z episodio 4 probablemente el ultimo ya sabes como llamar a este episodio hoy ha empezado mas pronto matando zombies mientras la vecina de yominis nos canta que mierda de episodio episodio tambien venga pablo dale aun no son las 8 no aplaudas no es que sale a cantar antes de a las 8 da igual los fondys que tenga aplaudir a la vez que jugamos eso tu este que es el aplauso challenger o que pero que no sabes porque aplaude se me ha guiado chavales como no voy a saber los gilipollas yo que se pedazos normal ya esta a mi no voy a trabajar en un hospital y tu pero tu sabes porque aplaude es verdad ana sigue yendo claro esta sana pero ana esta trabajando de prácticas no esta trabajando no esta chica madre dile dile que grite suscribirse a levillagames a levillagames es que la mujer no va a saber decir levillagames igual sabe mas que tu cabron haciendo música que tiene que ver la música con angeles la gente que sabe música sabe mas que tu A ver, porque tú no puedes cantar I believe can I fly Y decir I believe can I flee ¿Sabes? Que te sepas una canción bien No significa que es ¿Cómo que no? Pero yo creo que si tú cantas Es muy surrealista que la señora siga cantando Mientras discutís esta basura ¿Pero escucháis lo que está cantando? No del todo A ver, callaos todos Abro la ventana Abre la ventana, va Abre la ventana ¡Aaah! ¡Ostia! ¿Esta no vuelve? ¡Aaah! ¡Por favor! Y está bailando, ¿eh? ¡Así! ¡Las manos! ¡Así! 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 ¡No va bailando! ¡Aaah! ¡Pero que de más nos anima! ¡Pero bueno! ¡Así! ¡Así! ¿Sabrá esta señora que nos tiene a nosotros escuchándole? ¡Palmada! ¡Palmada! Oye, ¿por qué no comorremos como Naruto? Aquí hay una escopeta pesada ¡Ay, Dios, señora! ¡Por favor! Esa señora no tiene ya medicación, ¿no? Se la han quitado Se la han quitado algo ¿Queréis que vuelva a cerrar la ventana? Por favor, no ¡No, no, no, no! ¿Qué dices, qué dices, qué dices? Que se ve como el culo, tío Y me está dando el dolor de cabeza Mira, nos hallamos aquí Hostia, pata de los oídos Queda de los cascos Pero eso se queda Voy a por la muestra de virus Que sé dónde está Y luego si es lo que se le ha pasado, chavales Es que este lo hicimos a modo desafío No puedo, tío Pero bueno Esto es lo serio Pero cuántos Pablo, cuántos días lleva haciendo eso Todos los días Pero hoy se ha puesto a menos cuarto Normal se pone a las 7 y está a una hora El primer día se tiró dos horas y media Pero todavía no le habéis dicho nada En plan Te vino la policía Por eso ahora salió Solo 15, 20 minutos Pero menuda puta ¡Así! 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 No puedo, tío Hostia, eso es muy surrealista, eh Ayer se puso con una taza una tecera Me cago en la puta Nos va a saltar el copio, Ángel No, no, no No va a saltar No va a saltar Sí, sí va a saltar No Si es una versión Si es una versión No puede saltar Seguro que no se sabe más canción Entonces está cantando el mismo verso todo el rato Pero vamos a ver Tengo una torreta Este streaming No sé si ve los zombies por autobús o por esta señora Este streaming está patrocinado por la vecina de Pablo Bueno, cada uno lleva la cuarentena como quiere Si no, si ya Josema, Josema, aquí, mira Josema, Josema Josema, este arma para ti Josema, aquí ¿Lo has cogido? Sí, sí ¡Hijo de puta! No explotaba, pero... Es que parece una señora de la tómbola Es que parece una señora de la tómbola Pero bueno, señora, por favor ¡Arriba España! ¡Ojalá! Y ahora que tengo toda vuestra atención Me gustaría hablaros de las células madre Es el experimento de otra cosa Estamos en un punto álgido de nuestra investigación ¡Ojo! Chabeles, aquí hay un kit ¡Ay, ay, ay! Chabeles, que hay que ponerse al lado del autobús, eh ¿Pero es una señora mayor o está buena o cómo va esto? Es una señora Tiene la edad de mi madre Vale Te he hecho, iban juntas a clase Ah, o sea, la conoces Es mi vecina de enfrente Ah, yo qué sé, yo no conozco a mi vecina de enfrente A ver, la conozco Pero es una antisocia ¡Ay, lobito! Que soy mago Le pongo la carga de demolición aquí ¿Qué le pasa a esa? ¿A quién? A la que estaba, a esta que estaba aquí plantada delante Estaba haciendo gratis pos ¿A quién es la azacohetes? ¿Alguien quiere la azacohetes? Mejor streaming del mundo No, 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 no creo Pero se me saca clip Necesitamos un clip de mí bailando para... Baila Y me apunto el minuto No, no, no Me tienes que salir del alma Aunque esta señora lo va a conseguir Descrimer a la izquierda Lo mato Hostia Joder, Ángel ¿Qué? Estas bombitas Ah, jolín, ¿qué? Ahora te curo Me han infectado Chicos Chicos Que me han infectado Que me han cogido Hostia, que me han infectado tú Vale, me están matando Me muero Chavales, metedos en el humo Que no os huelen Jolín, qué pesado Voy a mataros Uno para uno sin camiseta ¿Dónde está Pablo? Está muerto Me ha matado Me ha matado El Brian Pero me sabe nada, Ángel El humo te salve la vida Cabrón Tu humo estaba justo encima De una nube de gas verde Recibo más daño que Más daño que Pero ¿Qué hace tu humo, Brian? No te ven Te da munición Y los mata ¡Pero bueno! ¿Qué acabas de hacer? No, es que le pillo a la espalda Mira, si os ponéis delante del auto Una vez falta como vais Chicos, chicos por detrás Sí, sí, señora Ahora vamos Pablo, ¿alguna vez ha salido...? Pablo, ¿alguna vez ha salido alguien a bailarla? Acabo de reaparecer Pues bastantes vecinos Increíble ¡Eh! ¿Ha dicho arriba España? Sí Así me gusta Puta madre Ya puede cerrar la ventana Mira, así me gusta Pero bueno Asomate y dile Aprocar, aprendete más canciones Es que está muy lejos Yo creo que ya, ¿no? Yo no estoy disfrutando ¿No es vosotros? Yo creo que ya Yo creo que también Yo me la estoy gozando A tope Pero como que tú No lo tienes todos los días, cabrón Bueno Pablo no se ha quejado todavía Que si la madre hay que quejarse Mira de esto No le disparéis ¿A quién? ¿A qué? Se ha muerto solo Había un zombie en el suelo Y se estaba viendo Arrastrarse hacia mí Un toro Ángel ¿Me curas tú? Voy Tío, peor de cabeza Me está entrando ¿Has escuchado gritar Venga María José? ¡Venga María José! Eso es otra vecina saliendo Ojalá gana un dúo Supongo Ojalá gana un dúo A lo mejor ella es María José Un día dijo Un día de repente gritó Es que no puedo lanzarte el micro Y dice Ay, madre Ay, marido ¿Vas a caer un botiquín? ¿Eh? Voy, ¿Dónde? ¿Dónde? Vale Hay un botiquín ahí Si quieres curarme Hombre, pues por querer ¿Dónde estás? Pero esa señora se dedica a cantar o algo ¿Cómo se va a ir acá a cantar? Yo qué sé Que sí, que sí Que se dedica a cantar Que canta en una orquesta Ah Si te lo ha dicho antes No No Sí No Ha dicho Es una señora que se dedica a una orquesta Aquí en un botiquín ¿Dónde estoy yo? Y hace los directos en Facebook Ahora es mi postre en directo Tiene un portátil en el balcón grabándose Ah Ah, o sea que no está loca Sí que está loca Ah, vale, está bien Pero no mucho O sea Yo pensaba A ver Yo pensaba que simplemente salía a hacer el subnormal Y entonces estaba loca Pero jodín Si se está grabando y tal Brian Aquí también hay para abrir Tiene Tiene hasta cierto sentido No Ninguno ¿Dónde estáis? Abajo Ah, vale Muy bien Motosierra, Pablo Estoy sin munición Pablo, motosierra aquí abajo Eh, pues la quiero Pero estoy un poco ocupado A ver No sé por dónde se va Espera, te la pillo Y cuando eso te la... Estoy yendo, estoy yendo Por aquí Ya Ya, ya te la he pillado Ah, pues sí La próxima vez que veamos un arma Estoy aquí Espera, espera, Pablo, aquí Cójela Gracias Perfecto Pues me había quedado sin munición Hasta ver las pistolas Por favor Que se calle ya Pero si le queda una hora Aún le queda Otra canción Los aplausos Y luego dos o tres canciones más Ah, que me sabes Además El este El flan Es referentorio Dios, yo le metí una pedrada Es que el primer día estuvo dos horas y media Y luego la hija salió al balcón a pinchar música Pero bueno A pincharla a ella A pincharla Con un pica Con un pica hielos ahí Todo reventa de la vida Yo te digo Vino la policía Y se pone a gritar ¿No habéis escuchado aún? Se pone a gritar ¡Viva la plaza Valdecabres! La plaza Valdecabres es tu plaza, ¿no? Sí Joliseñora Aquí hay un francotirador pesado, ¿eh? Por favor, Pablo, para Quítalo Mira, motocicla Va a esperar ahora Hasta que Hasta que Sean los aplausos Porque si no Tendrá que cortar la canción Para plovir Pero no puedes Te recomendar Que se oiga o algo Los que están usando fuera Para que nosotros Estemos aquí compartiendo Eh, que ahora está Es la heroína de la plaza Que ahora se ha puesto En momento emotivo Ahora está Claro, porque Porque no le da tiempo A cantar Antes de los aplausos Que ahora está hablando De los sanitarios Ay, que tranquilidad Aplaudir ya, ¿no? Madre mía, yo me lo gozo Lo estoy gozo de una manera Oye, yo donde estoy Yo aquí Hay muchas torretas Y esas cosas Por si os queréis ¿Dónde estaba La motosierra? Que lo sepa Brian Abajo Ahí, por ahí Por ahí estaba Bien ¡Ah! ¡Que me quemo! ¡Ah! Ah, vale, se iba ¿Cómo? José Malón Que te quemas Y ha traído bien el juego Si está fumando Normal Por eso, por eso Que se me ha caído La china en el pantalón Chicos, desde la izquierda Viene de la izquierda, eh Pero tú no habías dejado de fumar Sí Tío, que vienen de allí Screamer encima ¿Alguien llega? No Pues se me va a matar el Screamer Que está encima No llego ¡Salta la ametralladora, cabrón! Ya está, lo mato, lo mato Lo mato Para que le... Para que le voy a disparar a Screamer Si es que no le llego ¡Uy! Voy, Ángel Ángel, necesitas ayuda Ojo aquí Ojo aquí, ojo aquí, chicos Ñam, 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 Ñam Chavales en la puerta Ñam, 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 Ñam ¡Pablo! ¡Pablo! ¡Aaah! Ni me has... Ni me has mirado Cuando me has partido por la mitad Ayuda, ayuda, socorro Ni me has mirado No me has dado una muerte digna en absoluto Y intento poder ayudar al cactus Me encanta Pablo con la motosierra Lo has visto como han caído todos ¡Ah! ¡Hummo! Voy a por otra motosierra ¡Ah! A las 8, chicos Aplaudir, aplaudir Me pongo ahí a aplaudir durante todo el directo Todo el directo ¿No has tenido botiquín, no? Ah, sí, tengo yo uno Soy filipollas Sí ¿Un cuerdo? ¿Para dónde vienen? Por el otro lado ¡Ayuda! Chicos ayuda Pero si no hay nadie Ahora vienen por allí Aquí hay cajas Y ahora la fiesta Le necesitamos refuerzos Señora Anímenos Voy como un zombie más corriendo con ellos Ojo ojo que me explota el altavoz No socorro Ayuda a alguien Alguien ayuda Voy te meto humo Pero es que eso me da igual Pero hay en con su humo tío Me muero Qué sutil No Alguien me cura No tengo No nos queda botiquil No tengo botiquil Vale pues voy a cogerme a Spud Matando a los zombies Pues no Se acaban de la puerta Chicos 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 Mira del escudo que me he ganado No tengo botiquil No tengo botiquil No tengo botiquil Uy que hay dos aún Resistir Ay Socorro Eh 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 Beren ha muerto en el lore Si ha muerto Beren ha muerto Aún no ha acabado el nivel Ya Ya Si Estirame Esa canción Mientras tú Estamos Maravilloso Si Si tuviese calidad de audio Pablo Pablo Si quieres Puedes cerrar la ventana Si por favor Quiero suicidarme No la quiero cerrar Quiero saltar 329 asesinatos Cuerpo a cuerpo Y van a ser Para algo eres el Contra la si otra Pablo No Si Puerta Tío el revolver No se puede mejorar Que vaya F Madre mía La puta Adiós Adiós Vamos Aleti 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 Adiós Ha dicho voy a comer Arriba Ese Arriba 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 Ese Madre del amor Hermoso Matar a un zombie especial Da un 100% de probabilidades de restaurar La carga de un equipamiento ¿Qué es la carga de un equipamiento? Lo del botón central Que sueltas No, eso es el kit No sé que es una carga de equipamiento Lo que es tu estimulador ¿Seguro? No, eso sea de otra forma No No, porque cada uno tenemos una carga de equipamiento La mía es el taser, la tuya es el suelo Vale, vale Ya va por la señora ¡Ojo! De repente empiezan a escucharse tiros Se escuchan Primero disparos de la policía Entonces se las mete en casa y sale con una metralleta Pon el micro en la metralladora ¡Escuchadlo ahora! Y se ha puesto a llover, tío ¡Anda, mierda! ¿Así? Hay una señora aplaudiendo en un balcón En plan Está mirando a la nada Porque está en un balcón Desde el cual no la ve a mi vecina Porque está en la misma pared Entonces no la ve a la vecina Y está mirando a la nada haciendo así Es irónico Brian, Brian, la ropa Están teniendo ropa tendida ¡Otra vez! Como aquella vez Pero no había venido la policía No, si no era por aquí Era de un micro vuestro Era mía ¡Jolín! No lástima Pablo, que cierres la ventana si quieres, eh ¡Qué puta Dios! Se nos está yendo las manos la simulación, chicos ¿No lo creéis ya? Que los hombres lagartos Reseteen la simulación en 2015 ¿2015 por qué? Eso es un meme de Instagram Que vi, decía Que salían los hombres lagartos Diciendo Lo sentimos, chicos Vamos a resetear ¡Es que no me oigo! Es que llega el momento En que no me oigo Pablo, cerra la ventana, por favor Yo lo estoy pasando peor que vosotros Pues no compartas con nosotros No es necesario No, no, déjalo, déjalo Se amenizará el streaming Aquí si sufre uno, sufre en todos Ah, sí Esa sí me gusta Esto no es la puta al río, eh Estaba todo el río Mirando la pantalla borrosa Ayer cogí palomitas Salí al balcón Y empecé a comer palomitas Mientras cantaba O sea que en realidad Te lo gozas No No nos mientas Tú te lo estás gozando No Créeme que no Hombre, no Mira, el Costa Concordia Joder Vaya, por Dios Así va a acabar ¿Qué pasa? Era un buen barco No me acuerdo El Costa Concordia De qué polémica era No era el de Piolín, ¿no? ¿Qué? Pablo, no te unas a ella A quién le importa Lo que yo haga A quién le importa Lo que yo diga Y así seguiré Nunca cambiaré El que es que si cantas tú No oímos a ella Venga, vamos Os dejo que la escuchéis a ella Que está profesional A quién le importa Lo que yo diga Estaba bien, Josema Te veo muy callao Madre mía Uy, la motosierra ¿Alguien quiere cogerme la motosierra? ¿Perdón? ¿Dónde, Pablo? Ahí, voy Y tengo una carga de demolición Pero, pero Pero al menos entran armónicos Hija de puta Ojo, ojo La policía Ojo Ojo Ya está llegando Ojo Cuidado, cuidado La Glemore, chavales No caerás a breve Joder, este mapa Como se la vea Sí, ¿verdad? A mí me va bien Aquí tienes una carga, ¿eh, Pablo? ¿Dónde? Uy, yo es pequeñita, ¿sabes? Aquí ¿Dónde? Ah Yo no aguantaría así toda la vida, ¿eh? ¿Qué viene? Ojo, si ha dicho que te lo estamos acosando, cabrón Ya, pero El meme es el meme Y otra cosa es pensar que en retrospectiva Yo le diría, señora Que pasa el año final con la sirena Y se pone a gritarle Viva la policía Un aplauso para ellos Dios Esa policía, bravo Es una ambulancia Ayuda Ayuda Una policía Si veis especiales Dejadme Vale, nada, da igual Que si los mato yo Si los mato yo Me dan una carga de esto Pero bueno, da igual Un botiquín Vale, Brian, déjame curarte Hay un botiquín aquí, ¿eh? Por eso, Brian, déjame curarte Me cago en tu puta madre Ay, ajeno Ya sabemos que mañana Voy, José Voy a esperar a que tu vida Baje un poco más Pero, Pablo Yo te salvo Que tengo más salvantes A mi José ¿Qué pasa? Que le estaba pegando Estaba esperando Que la vida le bajase más Antes de liberarlo Espera que te curo Cosema La madre del amor hermoso Hola, adiós a todos ¿Ya? Sí No puede ser ¿Ya? Sí Por hoy sí Ha dicho que vuelve mañana A la misma hora O a la puta Pablo, motosierra ¿La quieres? Pablo Ya, pero quiero cambiarme Pero yo quiero el rifle Ya, pero la mía Está aún a tope Pues se te ha quedado Una motosierra atrás Uy, vos, ¿qué tienes? ¿Y atrás? ¿Por dónde es? Chicos, ¿por dónde es? Ah, vale, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Cáate, que espera, Ángel Hay un gordo aquí ¿Alguien tiene una brecha de estas? No Eh, aquí hay torretas Y todas esas mierdas Pillad A ver, José Con permiso Te monto esto aquí ¿Vale? Miradla Ya se la han gestionado Pues cabrón Buscado una brecha de detonación ¿Y si le disparamos a las gaviotas? Probablemente no estén moderadas O sea, que no sea una entidad No se mueren De hecho, si les haces zoom son planas Empiezan a venir, eh Voy a cerrar la ventana Voy a cerrar la ventana Ahora Voy a cerrar la ventana A ver si me gusta Vamos a explicarse lo que manda aquí Pero mira, pero mira todo eso Uuuu Hostia, un acechador Pero bueno Que alguien vaya a la torreta Voy yo Hay milones de fuego ahí, eh Tío, los soldados estos ya se han muerto Estos 10 gestos súper inútiles ¿Qué esperas? Estaban dentro No, había uno fuera Ahí se ha muerto Te ha hecho para que te lo hagas tú No, ellos Estoy sobre una pitada de cadáver Estos últimos dos tierras Sí, sí La verdad es que Bastante épico ¿Cuántos más? ¿No hay un botón de barra dance aquí? No Bueno, no lo sé A lo mejor sí Jolín, ya le he hecho de menos Claro, señor Sí Abre la puerta, Julián Gracias Julián, encima Chicos, yo quiero quedarme aquí Pues Espera Un momento Te puedo desear Te puedo cumplir tu deseo Mira La cola, la cola del paro Mira los tapados de la boquilla Para no contagiar el coronavirus Es que imagínate Tú estás ahí esperando En tu cola Para que te saquen del país Y te voy a pedir un pavo Con una motosierra A ver eso como te lo comes ¿Aquí hay una brecha? Tengo una muestra de virus Tengo una muestra de virus, chicos ¿Dónde estaba? Aquí En el cadáver este Aquí ¿Dónde estaba? Cuando yo jugué no me la encontré Básicamente ¿Por qué te escondes aquí? Porque había un botiquín Cosima ¿Qué haces los metatiros? Ángel Estamos haciendo La de la mano en la pared Chavales Por si había algo Yo que sé Chavales Que hay que venir aquí A montarse algo Chicos Pero es más gracioso esto Hombre ¿Para qué has pagado el juego? Ángel ¿Me quieres curar? Perdona Pero es más corto a cero Hijo de puta Deja las cospetas fuera Gracias Gracias ¿Qué hay que llevar? Coloca cargas explosivas No sé quién me está dando Pero me parece que ya sé quién es Socorro ¿Quién? Ángel Tú, cabrón ¿Yo? Pues si soy una ballesta Que cabrón Oye, que hay que llevar algo de aquí Pero no sé cómo se llega para allá Son bombitas Son nuestras Estas son nuestras fallas, chicos Vale, chicos Creo que he muerto Uh, ¿para qué se puede saltar? Tengo un acechador No te preocupes No te preocupes Y el de la bomba Estoy Me ha salvado el de la bomba Te quería salvar yo Pero no lo he llegado a conseguir Lo siento He sido bastante fracaso Me he salvado Y me ha matado el infectador ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Está la muestra de virus ahí Está la muestra de virus ahí Espera En la entrada de la sala esta Está la muestra de virus ¡Socorro! La tengo Ah, no, es un botiquín ¿Dónde está? No, José Magumo No está, Pablo Tiene que estar al lado Tiene que estar al lado Pues no, solo está tu botiquín A mi vez te mueres la pierdes Detrás del camión Mira detrás del camión Detrás del camión A ver, rodeo el camión ¿Dónde me ha cogido el acecho? Vale, vale, ya me cubren, me curo No hay nada, Pablo Es aparecido Igual aparece ahora Pablo Con la muestra No creo Igual es intrafo Vaya, me ha cogido Voy, voy, voy ¡Solverme! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias Maldito acechador, tío Voy a ir a buscarla Donde estaba No está, eh A ver, he rodeado el sitio No, he dado donde estaba No está, no está Igual es que desaparece Porque me sale El rato Tabula Y ya está Pero bueno Vale ¿Dónde puedo poner más bombas? Es que encima me va a hablar, tío Pero que tengo Aquí hay carga explosiva Pero tengo O sea, tengo una carga explosiva Pero no sé dónde ponerla ¿Dónde me ponga a llevar? No Sí, aquí, Ángel Me sale interactuar Pero donde me sale interactuar Ahí, ahí, ahí No, pero ahí ya hay una carga explosiva Tú ponla No puedo Yo tengo que ir a colocar 8 Yo he puesto 4, creo Sí, pero que donde Que a mí solo me marca Donde ya están puestas No donde puedo poner Vale, pues tú mata Déjame que me va a superlar O sea, solo me carga Donde ya hay cargas explosivas No puedo poner ninguna A mí me aparecen, eh Pues yo no puedo Pero yo tengo una carga explosiva A lo mejor me tenéis que matar Para cogerla No creo A no ser que haya Si hay de sobra, no Pero si no Yo tengo una encima ¿A qué hay de sobra? Me da bastante la... ¡Cúbreme, cúbreme! Si yo te cubro Pero si te pones Es medio difícil, Josema Gracias ¿Y esto es la última carga? Ahí están No, no, ya está Pues no sé A lo mejor ya la había colocado Yo tenía una Me va super lag, chicos No te preocupes, Pablo De hecho es que Es que, ¿ves? Es que ya hay más cargas Y me sale Ya tienes una carga explosiva No, cabrón ¿Por? Trae, yo curo, yo curo No, lo ha cogido Brian ya Maldito Brian Cura Pablo Cura Pablo Eso No puedo Si os ponéis todos en medio Pero cubridme Que le estoy curando Si no viene nadie Ah, bueno ¡Corre, corre, corre! Oh, tía, no me da cuenta Menos mal Pablo Pablo se ha caído Si, ya veo ya No me siento de la pena salvar Vamos, que hemos diferenciado el mediquid Pero te hagan morir ¿Te deja entonces o no? ¿Te salvo o no te salvo? Deja el mediquid Que aparezca el mediquid Que aparezca el mediquid Si quieres salvarme Pero él me va a sal Me va a tirones Podría haber acabado con tu sufrimiento Me va a super tirones Me están comiendo Probablemente Es que cambio la cámara Vosotros Y me salís parados Cada vez en un sitio Hay un gran duñón aquí arriba Estoy como riendo Estoy haciendo como una mala negra Pero esperanos cabrón Ese es ese Yo te espero Que tiene ganas de embarcar Esa es la que me mola La bullup ¿Cuál es la que ponéis vosotros siempre? Intento ir con escopeta Pero cuando me las veo Puta Yo siempre que puedo agarrar una bullup Pablo, ¿has vuelto? ¿Ya te va? No sé qué contestar a eso Por suerte Tu personaje es el menos táctico del juego Acaba de llamar inutil No, le he llamado poco táctico No tenemos A ver si hemos perdido el virus Ninguno de nosotros tiene una carga de nada ¿No? Tengo que ir defensivo ¿Dónde lo pongo? Yo tenía un ¿Detrás de dónde? No sé ¿Qué tipo de equipo es? Pues uno de primo No, yo no tengo nada Bueno, lo que tenía era un botiquín hecho esto Aquí hay un tío chafado por un ancla de un barco ¿Dónde? Hay un tío chafado por un ancla de un barco ¿Dónde? A ver Aquí Vamos a verlo que nos da tiempo ¡Qué guapo! ¿Cuándo? Pues sí Todos los tontos ahí abrieron las sombras ¿Cuándo? Es que me imagino En el juego O sea, esta gente de verdad Aquí armada hasta los dientes Vamos a parar la orden Y dice ¡Chicos! ¡Hay un tío aplastado en el caldo de un barco! A ver Y lo mira y lo hacen Es verdad Es verdad, es verdad ¿Ves? Pablo, ves aquel Este explosivo, ¿no? ¿El qué? ¿El bidón ese rojo? Sí Estoy apuntándole, tranquilo Úsalo cuando haga falta No estoy haciendo otra cosa más que apuntar ahí ¿Por qué ha desaparecido? ¿Por qué le he disparado yo? Estaba demasiado concentrado en darle Este visto tan puesto que digo A ver Llego un toro por ahí Dale, dale, dale Ya no hay toro, ya no hay toro Sí, lo ha matado con un golpe, Cosema Madre mía Si se va a hacer experto en este juego Madre mía Está en todo Y yo pegando Con el machete Pero ellos están parados Estás en el suelo, Pablo No sé cómo te ves tú Pero tú estás en el suelo ¡Aaay! Si, estoy matando a zombies Has estado en el suelo durante un momento, ¿eh? Ya, matando a zombies Cosema ni real, entonces Cosema? Cosema Cosema, experto huevo zeta Y yo Especto, especto Mira cuántos zombies Voy a matarlo Los Electrific Casi me mata eso ¿Tenéis una carga de brecha o algo? No Dos minutos hay que montar aquí Pues yo tengo uno de vida Cosema, podrías curarme ¿Dónde estás? Voy Gracias Ya puedo ir a machetar Pero no te metas a lo loco, dispana Déjalo, Cosema Es un alma libre Pero si no me han bajado vida ¡Uy! Grandullón ¿Y esto dónde sale? Venga, última guarda, chicos Pasa que ya no me queda Ya no me queda ningún Arma grande ni nada de eso, ¿eh? A mí me queda el humo, chavales No os preocupéis Joder, el humo Eres un vendehumo Vende conmigo, Ángel Chavales, me tomo Rey, socorro ¿Cómo te levantas solo? Ah, porque te voy a agarrar uno este No, porque tengo una habilidad estas que... En plan, cuando me han cogido es porque tengo a 12 encima Si tengo a 12 zombies, a vosotros con 8 os tiran A mí tienen que ser 12 Pues a mí 50 Cuento Te dando un mortero Ah, no, pero no funciona Esto es una ametralladora, gilipollas Esto de aquí A ver, no tiene nada ahora Es que me flipa el escudo ¿Es necesario que te voy en la cocina pa' surfar? Pregunto, ¿eh? ¡Ay, que los hijos de puta nagan! ¡Loco, al barco! Si yo me voy, ¿eh? Ahí os quedáis Pablo, si me voy a salvar, no nos vamos nunca ¡OIBO! ¿Pablo? Estoy matando zombies, si lo siento ¡Josema! ¿Qué? ¿Perdón? En el orden de Ángel murió entonces, ¿no? No, Ángel se quedó en el suelo dañado Estoy llegando, ¿eh, chicos? Cada vez estoy más cerca ¿Estás llegando, cabrón? ¡Josema, lo podemos arrebatar, ¿eh? Pues si acaso Pablo se ha acercado ¡Josema! ¿Lo arrebatamos o no? No se hubiese ido bien con Corei Me duele el dedo Pablo, ¿no vas a venir? Venid a salvar, porfa ¡Josema, dale, dale! ¡No, no! ¡Déjalo morir! Oye, pues he limpiao bastante, ¿eh? ¡Pero se ha encabronado! ¡Ángel detrás! ¡Ay! ¡SALVAO! ¡SALVAO! ¡Te pego a un tío, te pego a un tío! ¡No, no, no, no! Estaba salvado Menos mal que me he dado prisa en subir al barco ¡Los cojones! Si hubiera estado lleno Pero, ¿por qué? ¿A ti lo explotan todos? ¿Si he matado a todos? ¿Por qué lo explotan? ¿Eso lo digo yo? ¿Si lo he limpiado yo? O sea, si lo subiéramos a... No será por... No será por los zombies Algo habría ahí que no tenía que seguir pipiendo Ah, ¿pero no sabes entrar a la historia? No, no he puesto los subtítulos Me duele el pulgar ¿Pero juegas con mando? No, pero estoy apretando la W, el shift Para correr hacia adelante Y la F todo el rato con el pulgar La F con el pulgar Claro, porque estoy... Con el corazón en la W, con el meñique en el shift Y con el... Con el corazón en la mano Pero la F con el índice ¿El pulgar es para la barra espaciadora? Es que yo la barra espaciadora no la uso ¿Otro? Vale Una habilidad nueva Matar 15 zombies seguidos Muy rápido Te permite golpear a un objetivo más Con cada ataque cuerpo a cuerpo Me han regalado el daño explosivo Y de fuego Infligido contra ti Y tus compañeros Se reduce un 50% Muy bien Te has ganado una Scooby Galleta Pues yo tengo... Yo tengo otra que hace que... En el siguiente nivel Que... El daño que nos hagamos todos entre todos Se reduce un 50% Muy bien Te coge la caja y te la metes por el culo Yo tengo... El mío es que todos hacemos... Un 50% más de daño entre nosotros No, todos podéis golpear a un objetivo más Cuando pegáis cuerpo a cuerpo Ah, qué guay En plan a la vez Pegáis a los dos... A dos Ah, yo pensaba que iba con el Leford Dead Que todos los que cojas en tu área de golpe Mueren No Solo le das a uno el machetazo Yo le doy a tres, creo Pues sobrao, ¿o qué? Yo le doy a 50 ¿No has visto cómo he tirado la pila Antes que estaba intentando subir la... La valla? ¿Y cómo lleváis lo de no follar? ¡Joder! Pasa palabra Dale, Josema Yo no digo nada ¿Tú lo llevas mal? ¡Ay! ¿O sabéis que soy a llamaditas guarras? No Ángel Le estoy preguntando a él Que se está callando Ángel No le gusta el sexting ¿Y tú, Ángel? Yo evidentemente no ¿Y cómo lo llevas tú, Ángel? Yo evidentemente no Pero no estamos hablando de... No, no, que tú como lo llevas todo En general, Ángel Yo lo llevo igual que hace dos meses Igual que hace dos años Voy a hacer Entonces... Pero ni una fotito Ni un Discord Así rápido, Josema ¿No? ¿No? ¿Y eso, Josema? Le has mandado ya una foto al nabo Si quieres te lo envío a ti Así lo verías ya Sí, sí Yo sí que quiero cocodrilo ¿Cocodrilo? ¿Qué? Nada, nada ¿Cocodrilo por qué? Ay ¿Porque tienes camas? Sí Dios, qué asco ¿Cómo? Es como un arpón Tiene garfios hacia adentro Pero bueno, qué asco Jajajaja Puede entrar, pero no salir Jajajaja Dios Imaginate eso, pero dentro de una vagina dentada Ay, pa' Dios O sea, se rompen los dos Qué dolor Qué dolor Ese aparato inhumano Son las vaginas dentadas Ojalá fueran legales Vamos a estamparnos contra ese ¿Tú sabes cuáles son los fraceres? Espérate un momento Pero no puede haber zombies en el barco El barco está asegurado Bueno Acaba de decir que alguien se coló Pero aún así no puede haber miles y miles de zombies Pero uno puede infectar ¿Eh? Ya, pero Una cosa os voy a decir Ah, pues si He pegado a ti a la gente Ya normal Ya no me cuentes Una cosa os voy a decir Yo llevaba una muestra de virus Que nadie más ha encontrado Una cosa te voy a decir Una escopeta tengo Ah, pues sí Y yo una motosierra ¿Pero tú sí que hay zombies? Pero, para que no... Pero, pero, pero Pero te vas a morir Un pedazo de perro Una escopeta ¿Alguien la quiere? Tengo Uy, pero sí que hay Sí que hay Espérate Pero aquí ¿Dónde sale tanta gente? Ah, pero este... Ah, mira Un militar convertido Ahí va, ahí va Un militar que se ha convertido Al budismo Chicos Aquí hay una... Bueno, ya no ¿Hay una aquí? Nada, una oleada Pero es divertido Que las oleadas Vengan por un pasillo Cuando llevas una motosierra Eh, motiquín Pero una cosa Es imposible Que haya tanto zombilla Creo que este mapa Me gusta Sí, eso es lo que He estado diciendo Como aparezca un gordo Yo me rayo, eh Es imposible Rápido, quitarle los bolis Ya está el humitos Venga, el humitos Me he perdido Hay muchas habitaciones El humitos Oye, pero me decían Que no había que coger Los ascensores En casa de emergencia El humitos Sí, por aquí creo que es ¿Por dónde voy a ir? Suena música de ascensor Un chaval Tu, 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 tu ¿Pablo? Tengo la cara marca ¿Pablo? ¿Pablo? Cuidado, munición ¿Ha entrado alguien? Tengo la muestra de virus, chicos Joder, la mutua muestra De nada En serio, Ángel Se vuelve loco aquí dentro ¿Podemos largarnos ya? En medio Ya había que darle Yo estaba esperando Aquí algo ¿Qué petardazos ¿Qué petardazos pega el stream? Yo lo veo bien En el OBS Bueno, a lo mejor No, un tal Bompiro A ver Yo lo veo bien en el OBS Pero en Twitch no Así que a lo mejor Sí que está yendo bastante mal Estoy Tengo una carga de brecha Chicos ¿Podéis mirar por donde estamos? Por favor En vez de subir siempre El ascensor súper rápido Yo lo veo bien Pablo, pues aquí a la izquierda Aquí hay Aquí hay abertura O sea, aquí para poner la brecha Vale, sigue ese Siguiente Marcamelo, no sé dónde estás Ah, vale, allí Pero es que hemos Fragiamos con ese interés Cacahuetes ¿Cacahuetes? Cacahuetes Oye, ¿por qué no lo hacemos fácil? Matamos a todos los vivos Y ya está Pablo Impaciente Me gustan las explosiones Había alguien quimiendo por ahí O estaba llorando Están follando No saben cuál era su último día Así que Tienen que aprovechar Ballesta Como en el hoyo Ah, no, es que están muriéndose Están muriéndose Matarlos El sonido de morir y de follar Suelen ser bastante Fácilmente confundidos Confundibles Aquí hay una carga de brecha Para abrir Ah, vale No, para abrir ¿Has seguido chavales? Y hay una escopeta pesada Y hay una escopeta pesada ahí también Va, adentro Munición al máximo, claro, porque no la gasto ¿De dónde salen tantos zombies? No, 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 no Pero eso es un barco Serán las puertas Dejarles subir Que les quiero pegar Aquí hay un botiquil Cuidado Un escupidor Ángel detrás Ángel detrás Ángel detrás He salvado la vida Pero bueno Subid aquí, machetes Ya no suben, Pablo Eh, eh, eh Vaya No quería que subieran Lo he puesto a 160 para ver si es cosa de la calidad Pero eso he logrado que me sangren los ojos Pero entonces se ve mal a 160 también Tres cosas del streaming No, se ve bien, se ve bien Que lo estoy viendo yo O sea, lo ves No a 60 exactamente Pero a 50 o así ¿Lo ves bien? Sí Ah, pues bien Entonces, entonces Y conexión y tal Sí, venga, ¿Dónde ha salido ese? ¿Dónde ha salido ese? Me lo expliquen a mí Sí, venga Y ese también Ese lo han traído de casa, puesto En la maleta En la maleta se los han traído Venga ya, tío ¡Uy! Yo no entiendo Porque si en este juego Si te infectan te puedes curar Pásadote la mano por encima de la cara Yo no entiendo para qué tanto rayo con el coronavirus No entiendo para qué tanto rayo con el coronavirus Porque si te afrontas con el coronavirus Si te desinfectas Si te desinfectas Pásadote la mano por encima de la cara Si te desinfectas Si te desinfectas Pásadote la mano por encima de la cara ¿él no sé? No entiendo por encima de la cara Y dice Stay quiet Jose para mí José, ¿Sué o tú? El qué? ¿El qué? Que iba corriendo yo por ahí Y he pasado justo por un video De estos que explotan Y a alguien le ha disparado Yo no he sido Pero ya está Yo la tengo quien ha sido ¡Mírala! ¿Qué te ha visto? No sé de qué me estáis hablando Ángel, ¿qué te pasa? Ángel, ¿quieres coger tu botiquín? Sí Mira, virus Te pillo un virus en tu sos Pero bueno, que me han aparecido encima 12 Ángel, ven al botiquín ¿Quién quiere fuego? ¿Pero dónde está? Ángel, detrás, detrás, aquí donde estoy yo Al fondo Sí, si una vez lo has marcado ya no hay Espera, Josema, que voy Aguántate ahí Okus, okus Un screamer Chavo, les voy a llamar al ascensor mientras, ¿vale? ¡Guau! Socorro Eso era algún petardazo ocasional Pero sí al... Al llegar Parecía las fallas de Valencia A ver, es posible que Si hay algún petardazo ocasional Me pasa a mí también en el juego O sea que a lo mejor es cosa simplemente del juego Pero ¿Dónde salen tantos? El petardazo ocasional es cosa del juego también El screamer que acabo de ir a matar ¿Dónde vas tú, gilipo? Ahí todo el mundo vándole Se ha calentado, se ha calentado Ya está el guirín de dando colarse tú Chavales, ¿queréis fuego? Estabas escribiendo mi nombre Yo voy a hacer Josema, puta Pero... Conforme he empezado Digo, es una tarea demasiado complicada No voy a llegar a escribir ni el nombre Joder, mi nuevo barco, ¿no? ¡Esa de tanta gente! Mira, por ejemplo Ahora he pedado un petardazo enorme Pero es cuando entras en un área nueva ¡Hostia! Estoy infectado a cubrirme Que me muero Ven que te doy un beso Que mis besos desinfectan ¿Qué te ha dicho? Contigo no, bicho A ver, seamos realistas De nosotros cuatro Si a todos nos pusieran una pistola en la cabeza Nos implicaran a tirarnos a uno de los que estamos jugando aquí Todos nos fearíamos a Pablo ¡Qué verdad! ¡Qué mejor! Las otras opciones no son mucho mejores Pablo al menos sabría lo que se hace Pablo Me paga que te curo Ah, no, si no te pongo Me he venido muy arriba He descargado de brecha aquí, ¿eh? Podéis ponerla Me he infectado otra vez, tío La guarra Eso es que quiere besitos Creo que no hay veces ¡Ajé! ¡No! Había un botiquín No puedo dejar que eso suceda de nuevo Yo estoy en busca de uno ¡Ah! Voy, 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 voy Ya tengo, ya tengo, Pablo Ya tengo Vale, bajo, bajo, bajo ¿Habéis investigado esto aquí arriba? No Estoy arriba yo, de hecho El barrio chino ¿Pero dónde estás? Aquí, buscando un botiquín Que yo tengo, que yo tengo Espera ¿Dónde estás? ¿Qué ha sido eso? Una mujer chillando ¿Sí, verdad? ¿Claro que lo has escuchado? Sí Sí Ah, pues venía de mi... A lo mejor era la vecina Venía de mi delunao ¿Se están empezando a transformar? Pero hay casos de coronavirus en... ¿En cuar? Seguramente ¿En cuar? Y en la residencia hay varios Sí ¿En la de aquí? Sí No me trabaja mi madre José Maqui En todos lados hay Tengo una carga de brecha ¿Contento? ¿Sabéis dónde ponerla? Antes había un montón No, pero espérate Guárdala, guárdala, guárdala Guárdala, guárdala Que más adelante seguro que hay para sacar Y ahí Aquí abajo Chicos Desde aquí arriba podemos matarte Qué raro que no quieras bajar Ya ves No me dientes Ya suben ellos, ya Es que no tengo la motosierra Es un acechador Me quedan 24 balas, tío Tío, no hay munición No sé, yo estoy avanzando Eh, ha sonado la vida al Half-Life Ah, no, era un tonto de estos Pero bueno Pero cuánta gente hay aquí Se ha infectado todo el barco Menos nosotros Mira al grandote Pongo la brecha aquí Hostia, me han infectado Necesito que me cubráis, eh Otro besito Chaval, escurridme Chaval, escurridme Oh, estoy muerto Tengo un botiquín Ángel, ¿dónde estás? Que te curo, ven En el suelo Cerca de mí hay un grandote Voy a salvarte Me han infectado Pero no pasa nada Aguanto Yo me levanto, yo me levanto Que le meto humo Júri con el humo Verdad, no lo estoy Por aquí Me escucho doble ¿Qué? Yo no Tío, necesito munición urgentemente Tienes un machete Joder, me voy a montar Infectadito Que me cubras Pablo, cúbreme Brian, cúbreme Mamá, cúbreme Ay, que le he curado a Brian Gracias Hacía falta Tío, ya sé que no hacía falta Vente a tener humo Yo te cubro El humo es para cobardes Mi humo ha venido de puta madre Que sí, que sí Que el humo no te huelen, tío Me estoy desinfectándome Alguien me cura A la metazos Como Agustín Me estoy dando besitos a mí mismo Hala, chaval Ese es un lore antiquísimo Pero muy bueno Oh, munición Mira, en medio aquí Cógelo tú, Ángel Voy ¿Dónde? Aquí, ¿dónde estamos? Le pego un machetazo Militar Aquí hay un botiquín ¿Quién necesita curación? Ahora mismo Nadie Pues, entonces ¿Qué le agarra? Bueno, pues si no O lo guardáis O lo agarráis uno Eh, tenemos que buscar defensas Espera, espera No, Pablo, Pablo Bueno, ya las cogí Da igual Claro Es que luego yo me meto ahí Ahora, pues Ahora Por aquí tiene que haber alguna zona Para usar la carga, ¿no? Torreda automática Ya la he usado Para coger el El botiquín Con el que te he hecho antes Eso Como lo repunta Como lo repunta ¿Qué le ha dado? Me apetecía poner música Pero espérate Cogemos las cargas Si no hay más cargas Si que hay, eh Por aquí van las defensas He visto una mesa Pero ¿Dónde viene? He visto una mesa de mezclas Y he dicho Pues desde arriba ¡Míralos! ¿Alguien me echa una manita aquí? Yo Lo acabamos Tengo un gordito Me voy a por esas allí ¡Ay! Que no tengo La motosierra Pensaba que sí Pues a machetazos Me han infectado Chicos, estoy muerto Que no, toma Usa el humo Para desinfectarte ¿El humo desinfecta? El humo es para cobardes No, pero no te hace nada Espera Yo voy a apuntar A la cabeza de Pablo Vienen por la izquierda ya, eh Pero ¿Cuál es el objetivo? Que vengan todos aquí para matarlos Eliminar a la horda Vaciar el barco Oye, si cogemos un botín Le pega un fuego al barco Pues también es verdad Y yo creo que lo acabamos antes El barco hace falta Porque Un barco solo para nosotros Luego os mató a vosotros Y ya está Mierda, me han infectado Pablo, cubre Cúbreme Que alguien me cubra Humo ¿Han visto que me has todo drogado, Ángel, ahora? ¿Siguen viniendo? ¿Siguen viniendo? ¿Por dónde? Por allí Mola meterles en el aire ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Tranquil Estoy ahí Esta torreta está tan cerca Está out Hay que recargarla ¡Vale, cárgala! ¡Uy! ¡Chicos! Ha infectado, tío, trae Ryan, eres don infecciones Sí, tío, joder Tendría que poderme con Danisa Joder ¡Jolín! ¡Hala, hay muchos! Chicos, las ETS más, ¿eh? En este streaming Apoyamos El uso de la protección ¿Por eso? Sí, me han infectado No, no seáis Brian Brian es el contraejemplo Yo soy el ejemplo Y no al sexo Y me ha infectado otra vez, tío ¿Qué es esto? ¿Alguien me ha echado una manita? ¿Dónde estás? ¿Cómo has llegado a mí? A machetazos ¿Pero qué necesitas? Ahora ya poca cosa ¿Pero no te cansas, Pablo? ¿Con la F? Sí No, pero digo tu PJ No tú Sí Pero tengo subido lo de la stamina Que cuando estoy muy rodeado No se agota Cuando tengo como 10 zombies alrededor No gasta ¿Ya está? Ángel, puedes recordar Que se pueden suscribir A Leviagames, ¿eh? Un bonito momento Para deciros que os podéis suscribir A nuestro canal de Twitch A nuestro canal de YouTube A Twitch con Amazon Prime Y así no tendréis que pagar nada No pagáis nada Nadie lo hace Tienes que cambiar tu frase Tienes que reescribirla Sí, sí, que es verdad Porque ahora suscribirse A ver, Pablo, espérate ahí Bueno, no, Pablo ¿Alguien ayuda en el centro? Pablo se puede curar a sí mismo ¡Pero seréis animales! Si había aquí 80 mil Había aquí 80 ¡Pablo, detrás! ¡Pablo, ayúdame! Había aquí 80 torretas Que no habéis puesto Chicos, estoy muerto Es que no habéis dado tiempo Ángel, ¿me curas? ¿Dónde estás? Detrás tuya Espera, espera, espera ¡Pero sal! ¡Pero sal de ahí! Chavales, esta fiesta se está yendo de control En peores estado Joder, desinfectada Hijo de puta Me estoy infectando ¿Alguien me cubre? Yo Ya está, ya me he limpiado los ojos Lo salvo ¡Me cago en la puta! ¡Ayuda, socorro! ¡Qué avión! ¡Humo! ¡Dejadlo morir! ¡Pero bueno! ¡Uf! ¡Con mi última bala te he salvado! Vamos a hacer una comprobación final Y ahora aparecen todos los militares Joder, gracias por bien los 5 metros que hay que fallar Ah, ¿por qué salvo a José, man? El loro hubiese muerto ¿Quién lo ha asaltado? Nadie, se ha acabado Bueno, pues acabo la campaña Buen juego Jugamos en modo horda Buen juego No, ahora no Es muy tarde ya ¿Era el último? Yo creo que sí Me imagino Sí, lo sabe No joder, pero es que es el mismo episodio ya Ahora ha rebanado poco, eh ¿Ves? Episodio 1 Nueva York Ahora hacemos así Y listo A ver, nos queda uno por pasarnos No, no, no Eh, chavales, una vez Está, está pasado, está pasado Espera, es modo extremo El modo extremo ¿Nos apetece? No, ¿no? No Se ve un jovarde Se ha cumplido Ahora hay que pasárselo con Corel Entonces puedes instalar el juego ya ¿Han puesto el hub gratis? Sí No, tengo que jugar el modo horda El hub está gratis ahora, vale un montonazo Ese lo quería ¿El qué? Un juego indie No, he visto vídeos Yo muchas cosas que conozco no las he jugado Pero he visto vídeos Me lo voy a pillar ¿Pero ya está? Sí, sí, ya está Me acaba de salir Bueno Con esto termina Este episodio Ahora Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Chau Uy, si le da F9